¿Qué pasa chavales? Aquí Nicolante comentando y hoy os traigo la parte 2 del let's play de Borderlands. Bueno, let's play. Introducción de Borderlands, luego ya haré mis cines sueltas que me parezcan divertidas. Y bueno, vamos a seguir el robot. Seguimos exactamente donde nos lo dejamos. Ha descubierto la base de Firestone. No hay razones para alarmarse. Su visitante ha resuelto el problema. Diablos, esta vez creí que no lo contaba. Esos malditos bandidos no nos dejan en paz. He tenido que cerrarlo todo a cal y canto. Venga, pasa. Maldita sea. Estos condenados circuitos están fritos otra vez. Prueba con el interruptor. ¿Quieres? El doctor, esto es una misión. Ahora vamos a por misiones. El doctor se abre el edificio 03 en Firestone Renewed con el doctor C. Vale. Vamos a que abra una puta puerta. La misión más estúpida de la historia. Verá usted que ha aparecido un nuevo icono en su pantalla. Es un punto de ruta. Los puntos de ruta le indican que... Vale, abajo se ven las misiones. ¿Lo veis? Vale. El rombo que aparece en la brújula es tu punto de ruta. El punto de ruta se indica en la dirección que está el próximo objetivo. Ok, yo creo que el próximo objetivo es darle un botón. Guau. Super misión, eh. Qué mala cara tiene el doctor C. ¿Es ciego? Es ciego, tío. O sea, los ojos, o están muy mal dibujados los ojos, o es ciego. Gracias por abrirla otra vez. Me llamo Zed. Ya no me dejan coser a la gente porque perdí la licencia. Así que ahora me encargo del mantenimiento de estos puestos de venta. Aquí puedes comprar toda la curación que te proporcionaría un médico de verdad. Y te ahorrarás el discursito de... La cámara es un mito, conseguirás que te maten. Vale. Vamos a hablar otra vez con él. Puede que no tenga un título en medicina, pero el doctor te alegrarás de tener cerca. Misión cumplida. Gracias por abrirla otra vez. Me llamo Zed. Vale. Skak a las puertas. Esta es otra misión. Vamos a aceptarla, ¿no? ¿Ya está aceptada? Vale. Ahora tengo que matar a cinco Skak, que son los perros esos que vimos. Que sí, que sí. Qué pesado es el robocito, tío. Eso era medicina. Un botiquín menor, vale. Ya lo he saqueado, así que vámonos. Vale. Me voy a enseñar un poquito más del inicio, porque yo creo que ya más historia no hay. De repente os enseñaré cuando ya empiecen las misiones así sueltas, pues... ¡Coño! ¡Ay! Saca. Saca el garrobo. ¡Lo habías matado al robo, cabrones! ¡No lo vas a hacer! ¡Coño! ¿De dónde me están disparando, tío? ¡Ja, cubierto! ¡Ahí! Bueno, tío, ¿qué pasa? ¿Por qué no le doy? ¡No has disparado el ordinario! Parece que has cabreado a nueve dedos. No te preocupes. Recibirás su merecido. ¡Ay, el robot! ¡Lo has conseguido! Sabía que no me equivocaba contigo. Ese robot necesita nuestra ayuda. ¿Podrías echarle una mano? Con recastro de claptar. Realiza un diagnóstico al claptar. Pulsa el equipo de reparación y arreglalo. Busca el equipo. ¡Tengo un escape! Ese robotejo está dañado. Diagnóstico realizado. No hará mucho más si nadie lo repara. ¿Por qué no echas un vistazo a ver si encuentras algo para apañarlo? Body. Por ahí está el punto de ruta. Vamos a buscarlo. Pobrecito. Aquí hay algo. Vale. Vamos a repararlo. Es de hacer gritos. Tras petar con estos niños, reemplazar unos calescavados y aplicarles juiciosamente. Un poquecito aislante el crácter vuelve a funcionar. ¡Vámonos! ¿Quieres aceite? Bueno, voy a hacer la misión de los scaps. Bueno, y aquí está nuestra primera misión. ¿Vale los cachorros? Uh, aquello es una cueva. Una madriguera. Es verdad. Esto de punto crítico es cuando abren la boca. Si abres la boca le haces un crítico. Bueno, si abres la boca y le disparas en la boca, claro. Me abrí la boquita para mí. Uh, tampoco he hecho falta. Vale. Eh, los restos de porquería esto que creo que se encontraba en cositas. Efectivamente. Bala de rifle. Para que se encuentra. Voy a completar la misión. Para no echar mucho tiempo. Ya que me cuesta mucho renderizar desde el Fraps. Porque mi ordenador se que ha pillado. Y aquí tengo un ordenador bueno. Pero claro, como cada minuto y pico son 3 gigas. ¿Me imaginaros lo que hace un video de 10 minutos? Son 30 gigas que tiene que cargar el ordenador. Así que le cuesta un poquito. Hola. Qué pesado, eh. Tiene que poner más odios que tiene. Vamos a hablar con esto para completar la misión. Parece que se descantan hechos de dar, eh. No está claro que sabe manejar un arma. Eso está muy bien. Te va a hacer falta porque quiero que me ayudes en otro asuntillo. Protege tu pellejo. Consiga un acoplador. Repara el puesto de venta. Y cómprate un escudo. He subido de nivel, no me lo parece a mí. No se pueden subir stats ni nada de eso. Estos son habilidades. Todavía no puedo estar... Hoy tienes skills. O sea, es un rol FPS. Es que me encanta esa mezcla. Que te calles ya pesado. El punto de ruta está por allí. Vale. Para hacer el arma, mantén pulsado tabulador. Muy bien. ¿Y cuál es el tabulador? Vale, el select. Vale, está aquí al lado lo que tengo que buscar. ¿Qué coño? Toma crítico, zorra. Toma crítico, zorra. ¿Esto qué es? Botkin. Lleno. ¿Lleno por qué? ¿Lol, se lo puedo llevar uno? Que no hace falta usarlo si no lo usaba. Vacío, vacío, vacío. ¿Por qué no puedo cogerla? Pues nada. Tengo que reparar el puesto de venta ahora. Bueno, sáltala, coño. ¿Para que estamos sin gravedad? Mira. Es una maravilla jugar esto con el mando del equipo, tío. Aquí estoy jugando al equipo en vez de estar jugando. ¿Esto es lo que tengo que reparar? Sí. Vale. Esto es una máquina expendedora de escudo. Me encanta. Escudo comprado. Ahora tengo que comprar un escudo a las fuerzas. Como todos. ¿Se diferencian algo? Parece que no. Objeto del día. Se acaba el tiempo. ¿Hay objetos del día? Ya he comprado el... Gracias por la ayuda. ¿El escudo? Ahora sale el escudo encima de la vida. Ahora tiene un escudo. Daño que reciba se sustentará primero de tu escudo. Si tu escudo se agota, se descargará al cabo de poco tiempo. Siempre busca mejores escudos. Necesites y comprar botiquines para la misión. Vale. Pero es que no puedo comprar más botiquines. Intento mantener en funcionamiento el equipo médico. Ah, mira. Ahora sí puedo comprar más botiquines. Eso. Tengo que acabar la misión. ¿Ves? Tengo que acabar la misión. ¿Ves? No hace falta ser un genio para hacer mi trabajo. Supongo que la gente prefiere mi cara de sinceridad y trata amable. Si quieres, puedes vender tu objeto en el puesto y comprarte botiquines para luego. Cegar a nueve dedos. Mata a los bandidos y regresa junto al doctor. ¿Nueve dedos ha establecido una pequeña base fuera de la ciudad? Pues yo creo que esta va a ser la última misión de esta parte. Las primeras misiones las voy a hacer todas de seguida, como si fuera un desprey. La gente no confía en ti. Hasta llegar a una que me gusta. Si quieres encontrar la cámara, necesitarás su colaboración. Ayudar al doctor Zed con su problema con nueve dedos sería un buen comienzo. Vale, porque se me toca ayudar. Tengo que caerle bien a la gente para que me ayude a encontrar la cámara. El One Piece le voy a ayudar yo. La historia está un poquito cogida de ahí. Un poquito. Ese es el colegio. Así que son las dos. Yo voy a tener que ir terminado también porque me tengo que ir a la universidad. Es por allí. Es que no sé muy bien dónde es. Sí, es por allí. Bueno, pero en este agujero hay algo. Una alcantarilla. Es casco. Vale. Muerto me gustan más. Creo que los bandidos están por aquí. Hostia. Coño, encima me han descubierto. Como veis, el escudo se recupera. Estaba muerto ya, tío. Uh, me estoy quedando sin balas. Vale, ya no. Muy bien, vendría una granada, tío. Uno menos. Vamos. Uf. Venga. Me escondo otra vez. Necesitaba balas. Venga. Más crítico, perra. Te pillé. Sí. O sea, pedazo de cobertura de la IA, ¿sabes? Uno más y acabo la misión. Pero vamos, yo aquí. Esto lo limpio yo. Coño, una pistola. Hostia, qué guapo. Madre. ¿Has visto eso? Coño. Tampoco tan malo, oye. Pero tengo tres. No, me la cambié por el arma principal. Con dos cojones. ¿Y el arma principal? Pero anda, me la perdí, eh, vamos. No la vamos a tener. No, está aquí. Pero está muy chulo eso. No puedo más botiquines. Bueno. Y vamos a volver, vamos a completar la misión y vamos a acabar esta parte del let's play. Estoy haciendo de noche ya. Como veis, el juego es una temática de algo chula. Los gráficos son muy, muy especiales. Me encanta. Este juego es uno de los mejores a los que he jugado. Es bastante divertido. Cada vez que ha sido un crítico el tiempo, se está un chiste. Y además, después se pone muchísimo más interesante. Las armas son alucinantes. Yo que ustedes me quedaría viéndolo. Eh, mira. Espérate, 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 espérate. Esto no lo he visto ya, pero me he quedado, eh. ¿Cómo subo ahí? Ya podría ser una cosa más importante para haberlo descubierto, ¿no? Aparte que dinero y unas cuantas balas. Pero bueno. Vamos a completar la misión. ¿Eso está siendo de día? Joder. ¿Necesitas algo? Sí, completar la misión. Bien hecho, colega. Aquí tienen la compensa por esto, tío. Para cuando 9 de 2 se percate de que hemos cerrado los ojos, ya nos habíamos puesto en marcha. 9 de 2, TK baja. Habla con TK baja en su propiedad. Vale, ahora tengo que ir a encontrar un cojo que hay por ahí. Pero bueno. Eso ya para el próximo capítulo. Pues nada. Espero que os guste este juego tanto como a mí. Y nada. Si os ha gustado el like, sean que te lo favorito. Nos vemos en el próximo capítulo de Borderlands. Adiós.